en el cual se refiere a la denuncia realizada esta vez a través de redes sociales en contra del actor Roberto Farías, también por abuso sexual e intento de violación. En esta declaración, Mega señala que se contactaron con el actor, quien niega cualquier tipo de acusación. Además, señalan que se encuentran recabando antecedentes para esclarecer la situación y tomar las medidas correspondientes. La publicación donde se acusa a Farías fue compartida durante este lunes por la actriz Catalina Bianchi, quien dice ser la víctima y declara no haber denunciado el hecho ante la justicia por temor y amenazas. Chile Sión Noticias conversó con el actor, quien aseguró estar tranquilo, y anunció que emitirá una declaración también a través de sus redes sociales. Las denuncias contra Herbal Abreu, leí en detalle el reportaje que hicieron y me sentí muy identificada, sobre todo con los sentimientos que relataban estas chicas, que me fondan lo mismo, la parálisis, el miedo, el terror, la culpabilidad y no tener pruebas. Como te digo, no importa si me creen o no me creen, obviamente no creo que él diga que sí, que esto pasó de verdad, y lo que me interesa es que las mujeres estén advertidas.